Uno, ¿qué es lo que espera en esta sesión? Lo que espera es que el Intendente comente a grandes rasgos, sin ser tan detallante, porque si no puede ser demasiado extenso, pero sí a grandes rasgos cuáles van a ser sus objetivos en el mediano y corto plazo. Y bueno, creo que lo escuchamos, creo que habló más desde la sinceridad de lo que estamos viviendo en estos momentos, que no se puede realmente, sería una locura plantear la resolución de los temas cuando no tenemos a nivel nacional ni provincial, como les decía hoy hasta mañana yo, los presupuestos hablados, y donde hay que decirlo también, el Gobierno Nacional no tiene definido un plan económico, ni siquiera un plan de rumbo, su plan es hoy en el corto plazo arreglar la deuda, o arreglar qué es lo que va a pagar o no va a pagar de la deuda en el corto plazo. Entonces, en esta incertidumbre que vivimos, sería una locura ponerse a hacer planteos de infraestructura, de locura, porque no sabemos realmente a lo que podemos cumplir. Bueno, hay que trabajar mucho, eso quedó claro. No, a eso no caben dudas y eso es lo que estamos planteando. Gracias a Dios mucho los temas que salieron hoy, son temas que lo venimos charlando, temas que por ahí está bueno que salgan, porque son temas que por abajo se vienen trabajando, no se vienen hablando abiertamente, pero se viene, hay un grupo de gente que, sobre todo las problemáticas en Saldungray, hay un grupo de gente muy importante que viene trabajando con un trabajito muy cuidadoso, muy detallado, en donde conocemos las problemáticas que hace años que están y nunca se le ha dado ningún tipo de solución, ni siquiera de atención, más que las elecciones, tratar de llevar alguna solución momentánea de algún colchón o alguna cuestión. Y hoy hay un equipo de gente que está trabajando realmente en cómo atajar esa problemática y que pronto, ya algunas cosas en educación se han visto, esto no es casual, lo que ha habido en educación estos últimos años en Saldungray, si lo que queremos mostrar es que por ahí va la cosa, por ahí con educación, con atención y con contención queremos llegar y con trabajo y viviendas, queremos llegar a resolver esa famosa deuda que tiene la democracia, que es con Saldungray sobre todo atender esas problemáticas sociales que tiene. Fede, bueno, quizá mañana hay sesión nuevamente, así que en una de esas podemos seguir charlando, te agradecemos la atención. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la gente también por aguantarnos del otro lado.